bueno ahí nos encontramos en la lucha ride saludo a todos mis amigos del canal Alex Angulo en youtube que voy con mi amigo Sergio esta la edición de verano de la lucha ride 2015 hace un momento grabé un video cuando iba bajando ahí casi me malmato pero bueno al menos todo salió genial como verán nos encontramos en una zona bastante boscosa bastante piedras árboles estamos en la época de verano en Costa Rica y bueno este es uno de esos tours que no me quería perder hay muchas nacientes en este lugar lugares muy muy agradables bueno nos acompaña también un amigo quito monje pero se fue adelante se montó en la moto se fue en la vespa bueno ahí es un bosque bellísimo aquí en el cerro de la muerte tal vez podemos estar como unos 1700 metros de nivel del mar aquí en la provincia de San José y sumamente agradable una temperatura de 23 grados centígrados muy 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 fresco a pesar de esto es una zona que llueve mucho mucho muchas personas se hicieron presentes al evento y como verán hay muchos árboles de cifres es un ambiente fresco para pedalear y a veces la altura te quita energías la altura te quita energías pero bueno los dejo un poco con el ambiente no te quita la altura te quita enterra tienes que ver te quita que eigentlich en la parte no te quita en la parte en la parte en la parte en la parte Muchos ciclistas que se hicieron presentes al evento Un grupo de caballeros Ahí viene mi hermano Sergio No sé si se logrará escuchar Pero pasa un río Es un lugar de muchas nacientes Un lugar muy fresco Donde crece, donde nace Mucha del agua Y bueno, como verán me encuentro un poco agitado Por la altura Quita mucha energía Bueno, hasta aquí dejo este video Y nos vemos más adelante